Se oyen tus pasos que hacen caminos Se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero Te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares Mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes Y haces un pacto con la verdad Dominicana, fuerte y valiente Tus hijos cantan de corazón Abre tus alas, surta los cielos Tierra de gloria, paz y honor Dominicana, es tu destino Ser la más noble debajo del sol Alza tus manos, clamor eterno Tierra de paz y gloria Y por siempre bendecida de Dios Tierra de paz y gloria Y por siempre bendecida de Dios Amén 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 Todos juntos queridos arreglastas, de los atuidos juntos queridos arreglastas. Por el amor, la de la Nuestra Osea, tu cruzada de la Nuestra Osea, y mi canté de la Nuestra Osea. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos llenamos de alegría y gozo al celebrar esta Eucaristía, en acción de gracias por nuestro pueblo dominicano, al celebrar hoy un aniversario más de su independencia. Le pedimos al Señor que derrame muchas bendiciones sobre este pueblo que tanto espera y confía en el amor de Dios, sobre todo sobre nuestros gobernantes, sobre las personas que tienen la responsabilidad de trabajar por el bien de nuestro pueblo, por nuestro desarrollo, por nuestro crecimiento. Aquellos que tienen la responsabilidad de ir solucionando los problemas que amenazan la tranquilidad de nuestra Nación, para que el Señor les dé salud, inteligencia, sabiduría, para saber cómo encaminarnos siempre por aquellos caminos que nos conducen al bienestar común, al bienestar de todos. Reconozcamos que somos pecadores, imploremos la misericordia de Dios. Rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, venga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Señor de piedad de nosotros, 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 Oh Dios, que has dado a todos los pueblos la misma procedencia y quisiste con ellos reunir en ti una sola familia. Llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y enciéndelos con el deseo de progreso junto de sus hermanos para que con los bienes generamos y los bienes generosamente repartes entre todos cada uno alcance la plenitud humana como persona y suprima toda discriminación y afiance en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hombres valientes, honrados, lleno de coraje patriótico se sacrificaron dando todo hasta su propia vida como le dijera Moisés a su pueblo que su sacrificio propuesto por el Señor le daría la gloria y hoy Duarte, Sánchez y Mella nosotros, su pueblo dominicano como quisieron llamarnos los elevamos a la gloria por darnos una identidad y libertad y ahora, escuchemos la primera lectura. Lectura del Hijo 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 diciendo Hoy te mando te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos cuándo te manda el Señor guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con todo el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone que Él será tu Dios que tú irás por sus caminos guardarás sus mandatos, preceptos y decretos y escucharás su voz Hoy te compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones que serás su propio pueblo como te prometió que guardarás todos sus preceptos que Él te elevará en gloria nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y que serás el pueblo santo del Señor como ha dicho Palabra de Dios Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que, con vida intachable, camina en la voluntad del Señor Dichoso el que, guardando sus preceptos Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alabaré con un sincero corazón, cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus leyes exactamente, tú no me abandones Nos invita a que seamos perfectos como su Padre Celestial Puestos de pie y después del canto, escucharemos la proclamación del Santo Evangelio Hemos escuchado, oh Jesús, invito a morar la heredad y cambiar Nuestra vida, nuestro ser, dando el fruto de nuestro amor Siendo testigo y nuestro, la vida, nuestro amor Nuestra vida, nuestro ser, dando el fruto de nuestro amor Siendo testigo y el amor El Señor esté con usted Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos ¿Han oído que se dijo? Amarás a tu propio y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio te digo, amen a sus enemigos y rece por los que les persigan Así serán hijos de su Padre que está en el cielo Que hace salir el sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si aman a los que les aman ¿Qué premio te dan? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos Y si saludan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a mis hermanos Como damos un poquito de cuantas hermanas Un cariñoso saludo a nuestra querida Isabel A nuestra querida Mecho A nuestros servidores A los representantes de nuestras autoridades congresuales A nuestros hermanos de la policía A todos nuestros funcionarios A todas las personas que se dedican a trabajar con el bien de nuestro pueblo Que en esta mañana hemos venido, nos hemos congregado Para dar gracias al Señor por nuestro pueblo dominicano Y para orar para que el Señor siga iluminando los caminos Que nuestro pueblo dominicano debe seguir transitando para alcanzar Pues ese desarrollo pleno al cual el Señor nos llama A todos nosotros en nuestra vida de fe En nuestra vida comunitaria Nuestros obispos como cada año Nos han regalado pues un mensaje Que siempre para esta fecha Pues nos hace llegar a nosotros Para llevar una palabra siempre de esperanza, de aliento Y de repensión para nuestro pueblo dominicano En este aniversario de nuestra independencia En esta ocasión la ha titulado Y al mundo mostraremos que somos hermanos Iluminándose sobre todo En la carta encíclica del Papa Francisco Hermanos todos Es la última encíclica que nos ha escrito el Papa Francisco Para toda la Iglesia Universal Haciéndonos comprender la necesidad que tenemos todos De unirnos para que juntos Podamos crecer En esos valores que el Evangelio nos invita a vivir Y podamos crecer en esa caridad que el Señor nos ha dado como virtud Y que nosotros estamos llamados a ejercitar unos a otros Especialmente por el bien de todos Por el bien de los más necesitados y los más pobres Está dividida en cinco capítulos Y el primer capítulo que nos regala esta carta De dos obispos Es el Espíritu Fraterno se construye en el hogar Haciéndonos comprender la importancia de la familia La importancia de la educación en el hogar Esa educación en el hogar que se ha visto amenazada Muchas veces pues desaparecida Por tantas realidades que hoy día vive la familia En la cual lamentablemente Los padres nos sienten como una prioridad Y una responsabilidad sentarse a educar a sus hijos En valores No solamente en conocimientos de la vida académica Que muchas veces nos preocupamos Ay que tengo que llegar para ayudar a mi hijo a hacer la tarea Pero nos hemos olvidado de educar a nuestros hijos en esos valores Que son lo que le deben inspirar a nuestros hijos A caminar siempre por los caminos que le conduzcan A la plenitud, al bien obrado Esos valores que inspiraron a tantos hombres y mujeres Que han luchado por la independencia de nuestro país Y que son los valores que lamentablemente No le estamos enseñando hoy día a nuestros hijos Ese altruismo Ese pensar muchas veces en el otro antes que en uno mismo Que fue lo que inspiró por supuesto A los que se sacrificaron por nuestra patria No fue el bien propio, ese egoísmo Que no permite que nosotros simplemente pensemos en otra cosa Que no sea nuestro propio interés Y que lamentablemente muchas veces Y que lamentablemente muchas veces esos valores no los sabemos enseñar En el seno de nuestros hogares Nuestros obispos nos inviten a enseñar el espíritu fraterno Sobre todo el espíritu de la caridad y el poder Vivir siempre en ese darse a los demás Cultivándolo principalmente en el seno del hogar Segundo capítulo Y nos habla de que la fraternidad En nosotros La fraternidad se muestra en el cuidado de la vida Y se nos invita a seguir luchando contra la no legalización del aborto Que debe ser una lucha constante de nosotros los cristianos Sin dejar que nadie nos confunda Y nos haga pensar en otra cosa que no sea El defender el valor de la vida El valor de la vida Que es fundamental Y que no podemos nosotros negociarlo con ninguna realidad Especialmente la vida de aquellos que no pueden defenderse De aquellos inocentes que no pueden luchar Para defender su propia vida El tercer capítulo nos habla de la fraternidad universal Especialmente en un mundo amenazado por esta pandemia Donde todos estamos corriendo pues una misma suerte La de luchar contra este virus Que nos está causando tantos estragos Causando tantas muertes en el mundo entero Y ante esta realidad tenemos que generar esa fraternidad universal De sensibilidad humana Que muchas veces queridos hermanos Estos hechos, estas realidades Nos hacen perder la sensibilidad Ya no nos importa la cantidad de muertos No nos importa la cantidad de personas infectadas Como que ya eso nos resulta como algo tan común cotidiano Que no nos hace sensibles No nos crea sensibilidad No nos hace reaccionar ante la realidad que vivimos Y por eso muchas veces la gente vive indiferente Se le importa irse a juntarse en un parque O a irse de parranda O a irse en una gallera O a irse a donde sea no importa Porque pensamos que vivimos en una situación normal Y ese pensamiento incluso De quien cree que estamos en una situación normal Es la consecuencia de esta falta de fraternidad universal De unirnos juntos Para solidararnos por el otro No solamente por el vecino que está al lado mío Sino también por tanta gente lejos de nosotros Que también sufre Y eso tiene que nacer desde una sensibilidad Interior, común y universal de todos nosotros Porque todos somos hermanos Y todos somos hijos del mismo Padre Dios Que nos ha creado El cuarto capítulo de la carta Nos habla de la corrupción Que rompe la fraternidad como nación Y aquí se nos sigue insistiendo De esta lucha contra la corrupción De esta lucha Que debe de hacer Que todos los recursos que nosotros tenemos como nación Puedan ir en beneficio de los más pobres De las necesidades más importantes Y vitales de nuestra nación Y no que se quede lamentablemente En el bolsillo de algunos ambiciosos Que no tienen perdón de Dios Cuando le quitan a un enfermo La posibilidad de encontrar salud En un hospital O a un hambre Con la posibilidad de encontrar alimento Cuando recibe la ayuda social O de cualquier persona Que necesita la ayuda del Estado Y no la puede tener Porque lamentablemente Se pierden en el camino Esos recursos que deben ser ensinados Para los más pobres Y los más necesitados Y por último Terminan nuestros obispos Hablándonos De que el mundo Mostremos al mundo Que somos hermanos Esa gran necesidad Que nosotros tenemos Como iglesia Y como pueblo dominicano De hacer acrecentar entre nosotros Los valores de la fraternidad Y de la hermandad Fíjense hermanos Que lo que más Lo que más llamó la atención De la iglesia primitiva La iglesia naciente Fue la manera de cómo Se amaban La manera de cómo Ninguno pasaba a necesidad La manera de cómo Todos se sentían Que eran hermanos Que formaban Una sola familia La manera de cómo Se cuidaban Unos a otros Hoy día Esos valores Que eran tan característicos De nosotros los dominicanos Están desapareciendo Nos estamos escondiendo En nuestras casas Estamos construyendo Paredes cada día Más altas Para no siquiera Mirar al vecino Estamos afrincerándonos En nuestros hogares A consecuencia Por supuesto De tanta cosa Que tenemos La delincuencia Y tanta realidad Que hoy día Amenazan Esa fraternidad Y que cada quien Tiene que esconderse En su casa Para protegerse De los delincuentes Y estas cosas Hay que superarlas Para que lo vamos Otra vez A tener las puertas abiertas A brindarle un vaso De agua A quien lo pida A darle un plato De comida A quien ande Por la calle Apriento Que ya son cosas Que lamentablemente No hacemos Porque nos hemos Escondido Nos hemos atrincherado Cada quien Protegiéndose Y cuidándose Y tenemos todos Que luchar Para que volvamos A ser el pueblo Dominicano Que éramos Ese pueblo fraterno Ese pueblo cercano Ese pueblo solidario Hablaba el otro día Con mi hermana Que se murió Una señora Y nadie supo Solamente lo supo Después a los nueve niños Y decimos ¿Te recuerdas Cuando era muy chiquito? Que cuando se moría Alguien en la comunidad No se prendía Un radio Ni una televisión En la comunidad Entera No di que el vecino O la vecina No En toda la comunidad No se prendía Un radio Ni una televisión Porque se murió Alguien en la comunidad Fíjense ese espíritu De solidaridad Ese espíritu De fraternidad Donde cuando se moría Alguien Todo el mundo Lo sentía Todo el mundo Lo percibía La muerte De esa persona Que era miembro De la comunidad De la comunidad Hoy día Hoy día Se muere alguien No se sabe Hoy día Se muere alguien Y al lado Te tiene un radio Prendido Y una fiesta Porque lamentablemente Hemos perdido Esa sensibilidad Fraterna Que debemos De recuperar Esa sensibilidad Fraterna Que hacía Que poca gente Pasara hambre Porque todo el mundo Estaba pendiente De su vecino Para asistirlo Si le faltaba algo Esa sensibilidad Social Que hacía Que todo enfermo Tuviera Al vecino Como el primer médico La primera enfermera Estuviera ahí a su lado Para llevarle El juguito Para llevar la cervecita El juguito de pera Una galletita Que tal vez usted dice No, por eso no lo va a sanar El enfermo Si, pero le demuestra amor Le demuestra cariño Le demuestra cercanía Le demuestra que no está solo Que hay gente Que se preocupa por él Y todos esos valores Queridos hermanos Como nación Lo estamos perdiendo Y tenemos que recuperar Por eso Esta Intención De nuestros obispos De que nosotros Podamos volver a ser De nuevo Una nación fraterna Una nación Que acoja Una nación Que se va a brindar Lo mejor de sí Para los demás Aunque no lo conozcamos Que vamos a tener La seguridad De saber Que el que yo le doy Un plato de comida No me va a atracar ahorita Que tengamos la seguridad De que juntos Podemos construir Una mejor nación Por nuestro pueblo Y eso solamente Lo podemos hacer Cada uno Coraborando Y aportando La parte Que le corresponde Debemos Queridos hermanos De dejar De pensar Y exigir Que vendrá Un gobierno Con una varita mágica A solucionar Todos los problemas De nuestro pueblo dominicano Los problemas Del pueblo dominicano Tiene que resolverlo El pueblo dominicano Cada uno De sus tiempos Cada uno De los que formamos Parte de esta hermosa nación No podemos dejar De esa responsabilidad A dos o tres Sino que todos Queremos unirnos Para alcanzar Nuestros ideales Y lo que realmente Nuestro pueblo Se merece Eso fue lo que hoy Nos hace ser Una nación libre Soberana Independiente El hecho de que Muchos hombres y mujeres Se unieron Bajo un mismo ideal Y eso es lo que Tiene que motivarnos Hoy a nosotros Unirnos bajo Un mismo ideal Para que tengamos La república Dominicana Que merecemos La república Dominicana Que debe seguir Exaltando Esos valores Que desde el escudo Se nos muestran A través de esa Biblia De ese libro Sagrado abierto Que nos enseña Que los valores Del evangelio Son los que van A llevar a nuestro pueblo Alcanzar un verdadero Progreso Una verdadera libertad Y un verdadero Bienestar para todos Y así sea Ponemos de pie Hermanos Hermanas Para que elevemos Nuestras plegarias Al Señor Petición Por todos nosotros Para que como pueblo Aprendamos A defender Nuestra identidad Como nación Libre y soberana Sueños de Duarte Sánchez y Mella Roguemos al Señor Por la sanación De este pueblo Señor Para que recordemos Que Dios dijo Crecer y multiplicar Que abortando Y sosteniendo Relaciones sexuales Con personas Del mismo sexo No nos vamos A multiplicar Roguemos al Señor Por los maestros Para que con su sentimiento Cívico patriótico Luchen Porque se vuelva A impartir La moral cívica En las escuelas Y el espíritu De Duarte Revolote Por las aulas Roguemos al Señor Roguemos al Señor Que recordemos Por todos nosotros Para que nos perdamos La esperanza De que esta pandemia Pasará Porque Dios Que está con nosotros Roguemos al Señor Que recordemos Por nuestra Dios Procesis de la Vega Para que siga Fomentando Entre nosotros Las verdaderas Relaciones de amor Justicia Y amistad Roguemos al Señor Que recordemos Concedenos Oh Dios Que en todos Los pueblos De la tierra Especialmente En nuestro pueblo Dominicano Se instaure El reino De justicia Y de paz De tu Hijo El que ve y reina Contigo En el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Nos acomodamos Y presentamos Al Señor Nuestra ofrenda Es mi corazón Mi alma Es mi corazón Y mi ración El esfuerzo De tu vida Te presentamos Señor La luz Símbolo De que tú Eres la luz Del mundo Y que nos guía En nuestro peregrinar Por la tierra Te la presentamos Señor Recibe Señor La bandera nacional Ideada por Juan Pablo Duarte Y que flota Al aire Y al sol Diciéndole al mundo Que somos Un estado Libre E independiente Atento A que hombres Y mujeres Sin juicio Y sin corazón Conspiren Contra ella Como lo dijera El mismo Duarte En uno De sus pensamientos Te la presentamos Señor Te la presentamos Señor La bandera Distrital Que representa La formación Cultural Desarrollo Y el presente Futuro De este pueblo De Salcedo Te la presentamos Señor Te la presentamos Señor Te presentamos Señor La imagen Del ideólogo De la patria Juan Pablo Duarte La de las manos Sacrosantas Que elevaron Por primera vez Nuestro lienzo Nacional Francisco Del Rosario Sánchez Y al del Intrépido Que al mismo Tiempo Lanzó El trabucaso Matías Ramón Mella Diciéndole Al mundo Que había Nacido La República Dominicana Te lo presentamos Señor Recibe Señor Estos alimentos Que tú mismo Nos lo proporciona Para nuestro Fortalecimiento Físico Y obedeciendo Tu mandato Te alimentarás Del sudor De tu frente Te lo presentamos Señor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo don, toda gloria, por los siglos de los siglos. Confiados, hermanos, hermanas, porque en el cielo tenemos un Padre que nos ama, que nos bendice, que nos acompaña, que nos sostiene. Oramos a ese Padre bueno con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, en la vida de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos y preparamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, me dijiste a tus apóstoles y en esta mañana nos repites a cada uno de nosotros que somos hijos tuyos. La paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Como Hijo de Dios y miembro de una gran nación, les damos un saludo de paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hermanos, hermanas, este es Jesús el que viene a nuestros corazones para darnos vida, para llenarlo de su amor, para que seamos reflejo de su misericordia para nuestros hermanos, especialmente para nuestro propio, para aquellos que están más cerca de nosotros, nuestra propia familia. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleve a todos a la vida eterna. Música Música Concédenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia la paz entre todos que Él mismo dejó, para que tengamos un pueblo sustentados en el amor y la misericordia de nuestro Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se acomodamos un momentito. Buenos días a todos, saludar a las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Mercedes Ortiz. A las autoridades legislativas, diputados, senadores, autoridades militares, representantes de la Policía y del Ejército Nacional, el Coronel Cunda y el Mayor Rivera. A todos los funcionarios de nuestro gobierno en la provincia de Hermanas Mirabal, aquí representados en su nombre, voy a saludar al director del distrito, José Luis Ortega, y en él los saludo a todos, a la sociedad civil de esta provincia, a la prensa, al Padre y a todos en general. Hoy celebramos el 177 aniversario de nuestra independencia. Gracias a nuestros padres de la patria, Duarte, Sánchez y Miguel, y demás independentistas, somos una nación libre. Nuestra constitución ha sido establecida. Somos un país libre e independiente. Hay muchos jóvenes en el país y en nuestra provincia que se muestran apáticos frente a este hecho de trascendencia histórica. No valoran la lucha histórica, librada por nuestros héroes al lograr la independencia dominicana. Exhiben, nos apelan mucho, exhiben simbologías extranjeras. Sin embargo, nuestros símbolos pacos están ausentes, no tan solo de los jóvenes, sino también de nosotros, que como autoridades debemos predicar con el ejemplo. Apelo a toda la sociedad darles al cero nosotros en la cabeza como funcionarios y servidores públicos a que valoremos cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. En nuestra provincia hemos olvidado lo que es la ciudadanía, lo que es el diálogo con las autoridades, lo que es una junta de vecinos donde se juntan los comunitarios para resolver los problemas. tenemos mucha intranquilidad en los padres, pero quiero exhortar a toda la sociedad de Salcedo que si no nos empoderamos y no asumimos sociedad de autoridad, lo que la ciudadanía y como nosotros servidores también de la sociedad tengamos un compromiso, una responsabilidad de respetar lo que se llama la autoridad. Salcedo se va a hacer invivible. Tendremos una sociedad donde no podremos vivir con tranquilidad, la tranquilidad, la paz social. Nosotros como autoridades somos responsables de llevar a la sociedad la paz social, pero sin que la sociedad asuma su rol, nosotros no haremos nada. Tal como decía el reverendo, hemos olvidado lo que es la solidaridad, la fraternidad, el amor hacia los demás. No nos importa que una persona envejeciente esté muriendo y al lado un negocio que llega hasta las tres, hasta amanecen con una música sin importarle que hay una persona moribunda. asumamos sociedad de salcedo, autoridades, sociedad civil, nuestros roles. Tenemos un presidente con sensibilidad humana, como decía el reverendo, preocupado por nuestra provincia, por el desarrollo de nuestra provincia, que en su primera visita, apertura la zona franca para proporcionar empleos a nuestro salcedo. Nosotros queremos el desarrollo de nuestra provincia, pero también ustedes tienen que querer ese desarrollo y empoderarse junto con las autoridades. dialoguemos, somos autoridades con sensibilidad humana, la policía, el ejército, los funcionarios, todos estamos a disposición de esta sociedad para resolver los problemas de salcedo de la provincia. pero necesitamos que todos ustedes también colaboren en ello. Queremos cuidarlo. El presidente, aquí esta provincia ha sido uno a uno, igual que todas las provincias, para llevar el protocolo de la vacunación. Apoyemos las buenas iniciativas, pero pongamos de nuestra parte, seamos ciudadanos, que tanta falta nos hace. les deseamos, no puedo pasar por alto en este acto, felicitar al ejército nacional, que a las siete de la mañana y bajo agua, se mantuvieron en su parada para hacer el lanzamiento de la bandera, a los demás miembros de la policía, a todo el personal de seguridad de esta provincia. agradecerles a ustedes, que por primera vez en años, veo una iglesia llena de, en un día como hoy, repleta, que perdonándonos a ustedes, porque hoy violentamos el distanciamiento y los protocolos, pero dentro de la medida, con Dios mediante, todo nos saldrá bien. Agradecerles a todos ustedes, a la prensa, y en sentido general a la población, por esta demostración, de que hoy, se inicia una nueva era, si podíamos decir, una nueva gestión en la provincia, en lo que se refiere a las, al fortalecimiento de los ideales patrios, de nuestros héroes nacionales, y desearles feliz día de la independencia, y agradecerles, vuelvo y les repito, su presencia. Gracias, reverendo, por tan bellas palabras de motivación, y su sermón. Corroboro lo que usted dijo, porque realmente todos juntos, sacaremos esta provincia hacia adelante. Muchísimas gracias. Autoridades, para que el Señor les siga bendiciendo, dando salud y fortaleza espiritual, a los que hoy están de fiesta de cumpleaños, que anda, por ahí una hermana, que está de fiesta de cumpleaños hoy, que le da gracias a Dios, por la vida, que esta bendición llegue especialmente, sobre usted y su familia, para que nos veamos siempre protegidos, y auxiliados, por el amor misericordioso de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su Señor. Muéstrate propicio con tu pueblo Señor, y no prives de consuelos temporales, a los que han de luchar, para alcanzar los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concede Señor al pueblo cristiano, nuestro pueblo dominicano, madurar su conocimiento de la fe que profesa, y amar la Eucaristía que celebra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, que tu pueblo dominicano, reciba los frutos de tu bendosa bendición, para que libre de todo pecado, logre alcanzar los bienes que desea, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amado por nuestros padres, como pueblo y nación, pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Feliz Día de la Independencia. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Juan Carlos Rodaya, Juan Carlos Rodríguez Pana membersstad. Amén. Squeeze. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!